y terapeuta de parejas. Estoy aquí contigo para responder tus preguntas y bueno, ya sabes que este programa se transmite a través del 1470 de la M, pero el día de hoy estoy muy contenta después de andarle picando un poco y sobre todo por un comentario que recibimos el día de ayer de una de nuestras acompañantes, de Andrea Macías. Dije yo, a ver, ¿qué onda con el YouTube? ¿No? Pues ya estamos en YouTube Live. Hoy estamos transmitiendo en YouTube Live, estamos en Facebook Live, como siempre lo hemos hecho y esos son espacios donde también nos puedes seguir. Si quieres, búscanos en todas las redes sociales que estamos como Sexo con Roberta para que también puedas revisar nuestros programas una vez que estos hayan terminado. Hay personas que me dicen que a esta hora no pueden estar escuchando el radio porque pues que andan llevando, trayendo a los niños a la escuela, que andan trabajando. Entonces, por eso es que estamos buscando estas plataformas donde puedan permanecer el contenido y tú lo puedas revisar después. Entonces, búscanos, recuerda, todas las redes sociales nos encontrarás como Sexo con Roberta. Hoy tenemos un tema que platicar, pero realmente lo que quiero es que me compartas tus experiencias en este tema. El tema de hoy. Viajes en pareja. ¿Mejoran la vida sexual? ¿Será cierto? ¿Será que sí? ¿Será que lo has vivido? ¿Tienes alguna experiencia de algún viaje que hayas hecho que haya mejorado tu vida sexual? ¿Tienes alguna fantasía de algo que quieres realizar? ¿Algún lugar paradisiaco al que quieras visitar con tu pareja precisamente para mejorar tu vida sexual? Cualquiera de estos temas y cualquier pregunta que tú tengas, no pierdas la oportunidad de hacérnosla. Tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, donde será mucho más sencillo que nos puedas escribir si no tienes la oportunidad de llamarnos por teléfono. Y nuestro teléfono en WhatsApp es el 664-123-6969. Fíjate que hoy llego y me encuentro en cabina una muy grata sorpresa. Seguro es que tú ya lo sabes porque estabas escuchando la estación antes que yo. Pero, ¿qué crees? Ya regresó el señor Wally Walter López a los controles en cabina. Walter, bienvenido. Qué bueno que ya estás acá con nosotros, descansado. ¿Cómo estás, Walter? ¡Ay, ay, ay! ¡No te oigo, Walter! Gracias, Roberta. No, pues estamos muy complicado de regreso aquí ya después de 26, exactamente 26 largos días de vacaciones. Ya deseaba regresar. Y creo que pues vengo muy tranquilo, vengo con la pila bien recargada. Y, por supuesto, lo más importante, con toda la actitud, con nuevas ideas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Walter, por estar acá. Y ya lo extrañábamos. Ya está con nosotros. Y fíjate que el día de hoy también, aparte de tener la sorpresa de que ya está Walter con nosotros, ¿qué crees? También tengo boletos para regalarte. También tengo boletos, si es que tú tienes ganas de ir a este baile que va a estar muy próximo en la ciudad de Tijuana. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta disfrutar de estos ritmos, mover el bote? Pues entonces vamos a regalarte los boletos para que puedas ir a este baile. Recuerden que en breve te voy a decir cuál es este baile. Y vamos a dar los boletos en el próximo corte, ya que encuentre esta información, que es la siguiente. Ah, mira, nos mandan saludos por acá en Facebook, saludos desde Ensenada. Vamos a decirte más adelante de qué son estos boletos, porque antes, como todos los días, tenemos lo que nosotros llamamos este sexy tip para que lo sumes a tu menú y a tu vida erótica. Hoy, que es jueves, hoy toca la tarea de la semana. Y bueno, hoy te invitamos a que aproveches que hoy en día el acceso al correo electrónico es 24 7 todos los días del año. Entonces, dale un giro erótico a la infinidad de correos que tu pareja recibe. La tarea de esta semana será hacerle llegar una nota sensual a tu pareja, donde podrás explicarle cómo te gustaría que calmara tus deseos. Bueno, esta tarea resulta muy motivadora, sobre todo si el correo es muy, muy explícito, o si tiene una increíble imagen tuya adjunta. Recuerda ayudar a la imaginación, quizá dando algunos detalles y algunos recuerdos y algunos otros momentos donde hayan estado juntos. Y bueno, esto hará que, por supuesto, sea más, más interesante y más sexy este momento. Aprovecha la oportunidad que tienes a través del correo electrónico. Y bueno, aunque la verdad es que últimamente ya no utilizamos tanto el correo electrónico, pues ahora también puedes utilizar esto que se llama inbox, ¿no? Mensajes privados por Facebook. A lo mejor eso pudiera ser una buena alternativa. Sin embargo, imagina que de repente va a su bandeja de entrada, a su correo electrónico, encuentra esto donde tú le estás sugiriendo, donde tú le estás invitando. Y claro, no hay forma en la que no desee regresar rápidamente a casa para hacer realidad tus peticiones. Esta, esta es la tarea de la semana. Y hoy, hoy es jueves. Una vez más, como todos los jueves, mandamos un saludo a Lucy, quien solía venir a acompañar y a peinarme. Ya ven, por eso traigo estas greñas el día de hoy. Y eso que intenté peinarme, pero creo que me va mejor cuando no me peino. Un saludo a Lucy, quien nos acompañaba los jueves aquí encargada del maquillaje y del peinado. Lucy, te seguimos extrañando. Y también seguimos extrañando ese programa de Sexo con Roberta que teníamos y que grabábamos todos los jueves. Pero preciso por eso es que todos los viernes estamos dándonos a la tarea de tener una cita contigo. Recuerda, todos los viernes a las 6.30 de la tarde estamos precisamente en Facebook Live. Y a partir de este viernes también estaremos en YouTube Live respondiendo todas sus preguntas sin censura, sin censura, sin peligro de que nos corran. En internet todo se puede. Y entonces te invitamos a que te conectes. Ponlo en tu agenda mañana a 6.30 de la tarde. Nuestro consultorio sexual. Regresamos. ¡Buenas tardes, YouTube! Esta es la primera transmisión que hacemos en vivo, Íntimamente con Roberta. Es un programa de radio. Todos los días se transmite. Tiene una duración de una hora. Lo transmitimos desde la ciudad de Tijuana. Y hoy hemos decidido empezar a compartirlo con ustedes a través de YouTube. Los invitamos a que se unan a nuestras páginas en Facebook, que son Íntimamente con Roberta y Sexo con Roberta en todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Si ustedes tienen una pregunta que hacernos, pueden mandárnosla a WhatsApp para que sea más sencillo. Y a ver, ¿sí puedo escribir aquí nuestro WhatsApp? No. Yo no las puedo escribir. Pero el WhatsApp es en México, 52-664-123-6969. Dígame, señorita. Oye, ayer no se pusieron ganadores, ¿no? ¿Ayer? Antier, ok. Entonces, con los de ayer que se nos pasó entregarlos, hay que hacerlo entre las que habían dicho de aquí. Es que, ahí están los de WhatsApp. Desde el otro día. Ok. ¿Cuántos llevas ahorita? Dos. Ah, pues, entonces son dos y dos acá son cuatro. Ahorita vemos. YouTube, si quieren mandarnos preguntas, mándennos a WhatsApp para que asegurarnos de que se los vamos a responder. WhatsApp, que es el 52-664-123-6969. Mónica, saludos. Lucy, todos los jueves te mando saludos. Lucy, ¿no te da vergüenza estas greñas? Ve, Lucy, ve. Así me estoy presentando en Televisa. Dime si no te da vergüenza. No, la verdad es que me hice así como unos rulitos. Pero considerando que mi cabello es benláceo, gracias, no quedo nada. Y si me peiné, Lucy, lo prometo, pero se me cayó. Lucy, te necesito. Necesito que me peines. Uriel, tengo un comentario que voy a leer ahorita. Hola, muy buenas tardes, amiga sexóloga. Roberta Medina, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Son mis más sinceros deseos. Le mando un fuerte abrazo y un cordial saludo desde Corona, California. Deseo de todo corazón que pase y disfrute un bonito y maravilloso día jueves. Saludos, cuídense mucho. Muchas gracias, Uriel. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Corona, California. Tengo ganas de conocer. ¡Claro, Lucy! Ven, cállele, visítame. Cállele, Lucy. El próximo jueves sí estoy. El primero de noviembre no estoy. ¿Quién está por acá? ¿Y cómo me voy a enterar quién me escribe en YouTube? ¿O nadie puede escribir? Hoy es la primera transmisión. Todavía no sabemos cómo funciona. Sí, Lucy, ven a visitarme. Hoy estamos estrenando Plataforma. Recuerda que a partir de hoy, bueno, vamos a ver cómo es que nos funciona, pero estamos también transmitiendo en YouTube Live y en Facebook Live. Y estoy esperando a que me escribas por WhatsApp. ¡Ay, mira, uy, qué calladitos están! ¡Ah, no es cierto! Mira, Libertadice aquí, muy puntual. Dime cómo se llama la que canta la canción. Gracias. La que canta la canción se llama Laura Pergozoli, pero se pone LP, tal cual LP. Y todas sus canciones se las puedo recomendar. Tiene una voz genial la mujer, aparte la forma en la que silba es muy padre. Y todas sus canciones son diferentes. ¡Hablemos hoy! Hablemos de si viajar favorece la vida sexual. ¿Tú crees que sí? ¿Será posible? La pregunta es, ¿a dónde te gustaría viajar con tu pareja? ¿Hay algún lugar donde digas tú, la verdad es que siempre se me ha antojado que vayamos a este espacio, así, en ese avión, que igual te nos regala la fantasía de escuchar. ¿Hay algún lugar donde hayas tenido ganas de ir con tu pareja? Digo, creo que la mayoría de... A lo mejor voy a pensar, ¿no? Voy a decir algo y ustedes me van a decir si es que estoy en lo correcto o no. Muy probablemente todas las mujeres pensamos en lugares románticos, ¿no? Ya sabes, una playa, Hawaii, París, ¿no? Esos espacios así románticos para recordar toda la vida. Pero hay otros lugares que pueden ser bastante, bastante sexys. ¿Cómo por qué no? Estos lugares que casi siempre son en playa, pero que ofrecen la oportunidad de hoteles nudistas, ¿no? De club swingers, algunas otras actividades. Entonces, ¿cuáles son para ti el mejor viaje que has tenido? Platícanos de tu luna de miel, ¿a dónde es que fuiste de luna de miel? Fíjate, si nos ponemos a pensar, los viajes siempre han estado relacionados a las relaciones de pareja, ¿no? Eso ya fue mucha relación, ¿verdad? Que estuvieran relacionados a las relaciones de pareja. Pero hay una estrecha relación relacionada, ¿no? Lo cual nos dice que, fíjate, ¿cómo es que siempre existe esta idea de después de la boda viene la luna de miel? ¿Será que en aquel momento era como los primeros momentos donde las personas coexistían 24-7? Y entonces, ¿qué mejor hacerlo fuera de un ambiente? Hoy por hoy, la luna de miel ya no siempre es una situación. Pero lo que es cierto es que las personas empiezan a viajar en pareja mucho antes. Yo recuerdo aquellos ayeres, que no son hace mucho tiempo, por cierto. Yo soy la pequeñuela aún. Pero, uy, yo recuerdo que antes era como, se fue de viaje con su novio. Era como, ¡ay! Ay, ya sabes, es como, ¿cómo se va a ir con el novio de viaje? A mí me la aplicaron. La neta, a mí me la aplicaron, ¿no? Es como, ¡ay! Es que de seguro que se anda metiendo con él. A ver, como si ocuparas viajar kilómetros para meterte con alguien. Por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, ¿no? Pero, esta historia ha ido cambiando. Y hoy por hoy, y gracias a aerolíneas económicas, los viajes son cada vez más frecuente en pareja. Fíjate que, de acuerdo a un estudio realizado por Travel o Siri, quienes han viajado con sus parejas, activan las mariposas en el estómago y encienden la llama de la acción en la cama. Y concluyeron que un viaje es más benéfico en la relación que un regalo. ¡Pregunta rápida! Respuesta rápida por WhatsApp, por WhatsApp. Ahí por el WhatsApp, mándeme la respuesta. Así como que rápido, nada más que sin falta de autografía porque me achillan los ojos. Dígame usted, ¿qué prefiere? ¿Un regalo o un viaje? Si se acerca su aniversario, si se acerca su cumpleaños, ¿qué prefiere? ¿Que su pareja le regale un viaje o le haga un regalo? El número para responder esta pregunta es el 664-123-6969. Repito, 664-123-6969. Ese es el teléfono por el que espero que usted me responda. ¿Qué prefiere? ¿Un regalo o un viaje? Acá en Facebook nos escriben, Hola, saludos. Te conocí en Mazatlán a principios de mayo. Diste una de las mejores conferencias. Linda tarde. Ah, muchas gracias. En mayo precisamente nos invitaron a Mazatlán a un congreso de psicología, ¿verdad? Y de sexualidad. Y nos invitaron a unas pláticas y unos talleres. Muchas gracias. Dimos la conferencia de cierre. Y qué padre seguirlos viendo ahora a través de las redes sociales. ¿No? Qué maravilla, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos tiempos cuando hacías un viaje y de repente era imposible conectarte otra vez con la persona? Lo único que tenías era el teléfono. Y sí, cambiaba de residencia. Adiós jamás. Bueno, ahora las redes sociales te permiten conectarte con esas personas. Y dice, respondiendo a la pregunta, Prefiero un viaje, aunque aún no estoy casada. Bueno, es que un viaje, pues, incluye varias cosas. A lo mejor habría que decirse. Es un viaje de nada más me pagas el boleto, me pagas el hotel. Ya sabes, de repente, cuántas veces nos sucede que tu pareja se va de viaje en el trabajo y entonces te dice, Cáile, ¿no? Ya está pagado el hotel y los alimentos, cáile. O sea, eso también está padre, ¿no? Es así como vamos a darle otro toque al viaje de trabajo. Ana Monserrat nos dice, a mí me gustaría un viaje. ¡Viaje! O regalo. Esa es la pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Un viaje o un regalo? Esto fue una encuesta. Los resultados de una encuesta dijeron 77% de los encuestados que viajan en pareja aseguraron tener buenas relaciones íntimas. El 28% afirmó que su vida sexual había mejorado después de un viaje romántico. Y el 40% dijo que la mejoría fue permanente. 40% dijo que se quedaron así con el rush. ¿Tú lo crees? ¿Lo has hecho? ¿Has aplicado esta? O sea, a lo mejor la relación en pareja anda así, diríamos, automovilísticamente cascabeleando. Anda así como que le cascabelea, como que no, 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 ya sabes. Y de repente dices tú, bueno, vamos a darnos un tiempo, vamos a salirnos de aquí, vamos a ir a otros lugares. Y hacen un viaje. ¿Te ha funcionado? ¿Lo has hecho? ¿La has aplicado? O a lo mejor todavía no, pero ya lo vas a hacer. O a lo mejor lo quisiste hacer, pero tu pareja te dijo que no. Todo lo que nos quieras platicar, tenemos en nuestro WhatsApp para poderte leer. Muchas gracias, Gerardo. Acá nos saludan por Facebook. Al viajar, pasas tiempo de calidad con tu pareja. Se comprobó que el 85% de las parejas que viajan con frecuencia duran 5 años o más juntos que quienes no lo hacen. En conclusión, viajar con tu pareja mejora la creatividad, la comunicación y bueno, podría ser que evite el divorcio. Esto según una encuesta. Oye, pero fíjate qué interesante correlación. Si viajas con tu pareja, es más probable que dures más. Qué interesante situación, ¿no? Fíjate, nos escriben un mensaje que dice que me regale un viaje al paraíso, ¿no? Eso suena bastante sexy, casi igual de sexy. Pero esto será porque, por ejemplo, viajar no solamente te lleva a relajarte. Conozco parejas, de hecho, en algún momento tengo una pareja de chicas en mi consultorio. Y créenme lo que todo estaba muy bien hasta que se les ocurrió irse de viaje. Porque en el viaje resultó todo lo contrario. En el viaje no solamente aflora el hecho de, ay, estamos lejos de la preocupación, seamos felices. No, también es así como de, córrele, súbele, bájale, haz aquí, haz allá, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres dormir temprano? Ya duérmete, ya come aquí, acá, yo quiero ir para acá. Vamos a ponernos de acuerdo. Hay que negociar, hay que planear, hay que ver cuánto es que nos alcanza, cómo es que nos alcanza. Hay muchas cosas que se ponen en juego durante un viaje. No solamente es miel sobre hojuelas. La pregunta es, ¿a dónde te gustaría ir a viajar con tu pareja? O si lo has hecho, o cuál fue la peor experiencia. Fíjate que si viajamos a otro país con un poco de suerte, hay la posibilidad de que, no hay internet, y sin internet, pues la verdad es que, pues como que el teléfono no llama mucho la atención, ¿no? Digo, claro que también puede suceder, hace como, creo que cinco años fui a Colombia. Íbamos a un congreso de sexualidad, iba con, pues la crema innata de los sexólogos en México, ¿no? Luis Perelman, Reina Reisenfeld, este, Rosy Acuña, ¿no? También iba de Elmira. Y, este, y me acuerdo, ¿no? Era bien evidente quienes estaban totalmente despegados del teléfono, y quienes también andábamos buscando Wi-Fi en todos lados. Entonces, bueno, sí, por un lado, quita el hecho de que habrá muchos momentos en los que no estés con tu pareja, pero la realidad también puede llevar a que te confrontes con el hecho de, sí, tu pareja tiene celulitis. Iba a decir celulitis, pero creo que ese es otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tiene celuladicción, ¿no? Y entonces, ahí veo a las parejas peleándose, porque es que a este no le importaba nada, nada más la andaba viendo a ver en dónde tenía internet y cómo es que se conectaba. Entonces, lo que es cierto es que el viajar, las tareas y las obligaciones disminuyen, lo que provoca que las parejas pasen tiempo de calidad. Hay otras cosas que queremos comentar, pero quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué les pasa el día de hoy, eh? ¿Por qué no han escrito? ¿Acaso estoy teniendo problemas con mi WhatsApp? ¿Que no les leo? Regresamos después de esta pausa. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50 y de San Diego. ¡Hola, Gloria! 88-2000. Igualmente, bendiciones para ti. RCN 1470-AN transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950... Ay, ya decían, pues, ¿por qué no llegaban los mensajes? Sí, no sé, algo sucedió que no estaban llegando del WhatsApp. Pues, ¿qué creen? Tuve tiempo libre y de esas veces que dices tú, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Y llegué a un 8, 8, 8. Y encontré que te venden café, nice. Y venden un té chai muy bueno. Estaba maravilloso el oxo, vendían de todo. Muy delicioso. Té chai. Bueno, bueno. Así como que ya estuvo súper delicioso, ¿no manches? Ay, el otro día sí tomé uno delicioso. En un restaurante de Plaza Río. Este es bueno. Y bueno, para hacer del oxo, dices tú, ¡guau! Cómo han evolucionado. También descubrí que tienen un carrito donde venden comida o burritos de guisados, así como tacos varios. Y dije, ¿qué? Todo lo que hay en un oxo. ¿Ya parece un centro comercial? Bueno, hasta me encontré sobres de grenetina. Cosa que jamás me imaginaría. Ah, porque déjenles platico. He decidido que voy a hacer una gelatina de fresas. Que van a ver que me va a quedar divina. Hoy, 40.000 jóvenes que estudian la preparatoria o universidad cuentan con una beca para continuar con sus estudios. Más del doble que en 2012. En Baja California queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce más en www.com.mx. Según algo buena cuenta. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Hola, hola, Facebook! Creo que voy andando más gritona a lo normal, ¿no? Culpen al chavo de Televisa que me dio un café bien hard coreano acá, bien súper fuerte. Pero la verdad tenía buen café. ¿A ustedes les gusta el café? Pero el buen café o se toman cualquier café que sea de la vida. A mí me encanta el café que sea fuerte y que tenga como cuerpo. Ese estaba fuerte. No tenía nada de cuerpo, pero estaba fuerte. Verónica Herrera, jajaja, saludos, te mandé inbox. Que de todas las partes que digo te ríes, Verónica, ya no sé ni qué. ¿A de qué estoy gritona? Acá. Le voy a cobrar a Andati por estos goles que les estoy dando. Debería hacerlo así, ¿verdad? Para que no se den cuenta. Ay, que yo decía que era café, ¿no? Bien mentirosa. Sí, ya pasó. Mañana venden calzones ahí en Oxxo también. No te preocupes. Y bueno. De verdad que sí parece centro comercial. Estamos aquí platicando. Oye, si te quieres entrar del chisme durante el corte comercial. La pausa. Pues sintonízanos en alguna de nuestras redes sociales. Hoy estamos estrenando YouTube Live. Y estamos como todos los días en Facebook aquí. Que se están riendo de mis comentarios. Este, ¡guau! Recibimos el primer comentario en YouTube Live. Y dice así. Hola. Bueno, pues es mejor que nada, ¿verdad? Ya sabemos cómo se ven los comentarios en YouTube Live. No lo habíamos visto. Oye, pero fíjate que de donde estoy recibiendo mensajes, que ya había estado recibiendo mensajes, pero no los veía, es acá en WhatsApp. Primero dice Venus que viaje. Y lo dice con mayúsculas, ¿no? Dice, yo quiero subir el domo de... Yo digo que debe ser Yosemite, porque dice Yisemite. Y también quiero conocer la Capilla Sextina. La segunda sí la conozco. El primero no. Pero, bueno, definitivamente los viajes a Europa siempre tienen un tono bastante, bastante romántico, ¿no? Claro que, pues, en esta situación también ha de ser bastante religioso. Pero el Vaticano sí es una de las joyas. Por cierto, ¡ay! Fíjate que esto me recuerda que hace poquito leí, pero la verdad no tengo... No sé si todavía esté, pero tengo la idea de que en el Secud está una exposición de un fotógrafo que le permitieron entrar a los espacios privados del Vaticano. O sea, hay como... Voy a mentir, porque no sé exactamente. No son capillas, pero son espacios en el Vaticano donde nada más entran ciertas personas, ¿no? Y por supuesto me imagino yo que hay ciertos rangos. El caso está en que a él le permiten entrar y hace fotografías que, hasta donde me acuerdo, estaban exhibiéndose en el Secud. No sé si ya se terminó. Yo me quedé con ganas de... Me quedé con la idea de, ah, me gustaría ir, voy a investigarlo, pero a ti que dices que quieres conocer la Capilla Sixtina, pues sería padre para que lo visites, ¿no? Esta exposición. Nos dice Libradito, ¡Viaje, viaje, viaje! Sí, ven, como que todo el mundo quiere viaje. Dice que él quiere ir al Chepe. ¡Ay! Es que dicen que este... El Chepe pasa por la Barranca del Cobre, ¿no? Ajá, dicen que la Barranca del Cobre es hermosa. Y exactamente en este momento no recuerdo cuál es la playa de la que puede salir. Este... ¿Será de los Mochis? Creo que es de los Mochis. Y luego de ahí tomas el Chepe. Vas hasta Chihuahua. Sí, ¿no? Vas a Chihuahua. Y luego regresas. Entonces, si lo planeas bien, podrías tomar playa, luego por allá y regresarte a lo mejor desde Chihuahua, ¿no? La pasada me saludas a mis parientes. Entonces, no. Me parece también un muy padre viaje. Dije, alguien anónima nos escribe. Voy a cumplir 25 de casada y quiero ir a Canadá. Prefiero que un anillo. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar. Ok, ya quedamos que entre regalo y viaje, viaje. Pero, ¿y entre anillo y viaje? ¿Qué? Mujeres, a ver, ayude. Entre anillo y viaje. ¿Qué prefieres? ¿Viaje o anillo? Ay, ahí sí, ya no sé. Bueno, pero si es de 25 años, me imagino que ya tuviste un primer anillo, ¿no? Entonces, uy, no sé. Nos dicen, Gloria Venegas, ¿qué cambiada estás? Me da mucho gusto verte. Se te mira muy bien el color de tu cabello. Eres muy especial para muchas personas. Bendiciones. Ay, muchas gracias, Gloria. Este sí, pues es que el color de cabello luego de ese que cambia uno. Verónica Herrera, ¿llegas a Krill, chivo? ¡Ah, también! No, es que dicen que Krill está muy, muy bonito y el clima muy intenso. Ay, lo, tantas cosas deliciosas que hay allá en las alturas de Chihuahua, del estado de Chihuahua. A ver, ya nos mandaron por acá información. ¡Ah, Half Dome! ¡Oh, qué hermoso se ve! ¡Qué precioso se ve este lugar! A ver, es... Saludos, siempre es un placer escucharla. Muchas gracias, Anónimo, por este mensaje que nos mandas por WhatsApp. Alguien más Anónimo nos dice, muy interesantes todos los temas que tratas ahí. Te escucho desde Círculo Rosa. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, Círculo Rosa! O sea, ya la verdad no me acuerdo hace cuánto tiempo que terminó, pero tan importante para mí. Hace 10 años que estaba empezando Círculo Rosa aquí en, precisamente en RCN. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Dice, Carla, yo preferiría viaje. El anillo no le veo mucha utilidad. ¡Ay! A ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? No hay forma en la que una pieza de joyería no tenga utilidad en la vida. ¡Por Dios! Nunca es suficiente. Aunque tengo nada más 10 de dos. Nunca es suficiente. Ara Monserrat dice, felicidades por tu programa, hermosa. Yo un viajecito a Egipto. ¡Ay, qué padre, Egipto! Sí, sí, sí. Aparte de padre, es como, no sé, en la cultura egipcia hay mucha como sensualidad, mucho erotismo, el maquillaje, el vestuario, la música, ¿no? Sí, coincido contigo, Egipto, me parece. Yo te acompaño. ¡Ah, ja, 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 ja! Sí, como, no, ¿no? Dice, definitivo ni qué pensarlo. Claro que un viaje. Mira, todo mundo prefiere viaje que regalo. Caray, entonces me equivoqué mi cumpleaños pasado. ¡Ja, ja, 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 ja! Este, no contaremos esa historia porque es muy bochorronosa. Aparte, los que tienen que platicarme la historia son ustedes. Dice, en un crucero, en la playa, en una casita de campaña, en el campo abierto, mirando al cielo y sintiendo lo natural y el viento. Yo creo que es muy romántico y se olvidan las cosas cotidianas. Ay, mamita, con esto de sintiendo lo natural, pues bueno, a uno se le vienen múltiples ideas en la cabeza, ¿verdad? No sé si deseas lo natural de la naturaleza o de la naturaleza humana. No, 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 o sea, a ver. Eh, un viaje. Otra persona anónima nos manda a decir un viaje. Bueno, definitivamente todo mundo tiene un viaje. Ah, mira, Fer, dice... Buenas tardes, señorita. Un regarrote y un viaje. ¡Ja, ja, ja, ja! Sería mejor el viaje porque no será lo mismo que un anillo. El anillo puede estar ahí, pero el viaje no se puede comprar después. El viaje puede ser inolvidable. Mira, me gusta, me gusta la filosofía de Fer. Es hombre, ¿eh? Está bien, me encanta. Yo, yo quiero eso, ¿no? Así como ahorita nos vamos de viaje y después te compré el anillo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué lindo, Fernando. Mira qué muroso él, ¿no? O sea, vámonos de viaje y el anillo puede ser después. Acá libradito dice que cuente, que cuente. Ah, claro, les interesa que me balconé yo aquí, ¿verdad? Para que luego, este, haga aquí yo solo el ridículo. Dice de libertad que sí, que quiere las dos cosas. La de la naturaleza y la natural humana, ¿no? Pues sí les digo. O sea, es que de verdad no hay forma en la que no... Pensemos que al salir de la ciudad va a haber acción, ¿no? O sea, es como... Claro que, claro que todo mundo vamos con esa idea. No, espérate, y lo de casualidad. Casualmente llevaba la lencería, ¿ya sabes? Esa que nunca se pone. Pues casualmente iba en la maleta, ¿no? O casualmente iban los juguetes en la maleta. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que se les olvidó el traje de baño, ¿no? A ver, vamos a escuchar a Raimundo García, a ver qué nos dice hoy. Hola, Roberta. Buenas tardes. Oye, es fantástico eso de los viajes, ¿eh? De hecho, déjame les platico que mi segunda hija fue coincidida en una playa de... de Nayarit, en Guayabitos, para ser exacto. Andábamos de viaje en Vallarta y nos fuimos para la casa de unos amigos a Guayabitos y allá fue donde quedamos embarazados de mi segunda hija. Es inolvidable y es fantástico contar esa historia. ¿Sale? Bye. Pues es que la verdad, yo acabo de... ¿Qué fue? Hace como dos meses, ¿no? En junio. Acabo de ir a Guayabitos y digo que nada más porque iba sola no quedé embarazada porque... ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad es que Guayabitos está hermoso. Fíjate que a quienes no conocen, les voy a decir que si vas a Puerto Vallarta, que es el sitio turístico más, más, que es más frecuente que vayan, ¿no? Mira, me encanta porque aquí también se están carcajeando conmigo en Facebook. Este... No dejes la oportunidad de ir a Guayabitos. Yo creo que está en carro como a... No creo que ni sea una hora. No, de verdad es como... Es que después de Puerto Vallarta... De hecho, para llegar por carro a Puerto Vallarta, primero pasas por otros lugares, luego por Guayabitos, luego por Sayulita, que es ahorita lo Fashion Inn donde todo el mundo está yendo, y luego llegas a Puerto Vallarta. Si llegas por avión, pues no, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Guayabitos es una cosa impresionante porque el mar, literal, es que es una alberca con olas. Te puedes introducir mucho el agua. Este... Por ejemplo, yo me metí hasta donde el agua me llegaba a los hombros y simplemente me solté a flotar y es una sensación de calma, de tranquilidad, como si fuera una alberca. Claro que lo padre es que el agua salada, pues ayuda a que flotes de una mejor forma, ¿no? Por la densidad, entonces, el mar, el agua... No, 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 no. La cosa más hermosa, digo, claro que Puerto Vallarta está padre, hay mucho ambiente, hay... Hay muchas artesanías, muchas cosas que comprar, pero realmente Guayabitos es muy padre, mucho de disfrutar y muy silvestre todavía. Sayulita también está, pero la verdad es que desde que lo hicieron Pueblo Mágico ya está llegando mucho turismo. Pero Guayabitos no, Guayabitos es un... Todavía para ellos es como un pueblito, entonces tienes la oportunidad de disfrutar lo que verdaderamente es la esencia del pueblo mexicano. Divertidísimo, hermoso. Y bueno, seguimos platicando hoy de los viajes. ¿Qué onda? ¿Qué se te antoja? Ahora, tenemos varias preguntas al aire, ¿no? Ya quedamos de acuerdo en que todo el mundo prefiere viaje que regalo. Díganme a dónde quieren ir, díganme a dónde han ido, cuál es su mejor o su peor viaje. Un viaje a las cabañas de Tepoztlán, una noche romántica, velas, música y lo demás, ya está de más. No, bueno, es que simplemente con ir a Tepoztlán, ahorita, regresamos a platicar de Tepoztlán. Claro que sí, ya volvemos. ¿De qué se ríen, Facebook? ¿De qué se ríen? Nada más veía que alguien se reía por aquí. Guayabitos. Mira, haz de cuenta. La geografía no se me da, pero déjate explico lo siguiente. Aunque aquí está Guadalajara, por la carretera y demás, por como está ahorita, tienes para ir a Puerto Vallarta, que está como por acá, tienes que ir como hasta por acá, que está Nayarit. Entonces llegas así, pasas por otros pueblos, que no me acuerdo cuál es, y luego pasas por Guayabitos y luego nosotros llegamos a esa Yulita, que es el pueblo que les digo ahorita, que está como de súper moda. Muy onda hipster y demás, ¿no? Guayabitos, la verdad es como, vas por la carretera y es una salida que ni siquiera, de las que hay 30, ¿no? Que el pueblito de Don Pancho, que el de no sé quién, así. Sí, pero la playa es hermosa, sobre todo no hay tantas personas. Es una enorme alberca y la sensación de estar ahí, simplemente dejar que el mar te lleve, te trae... No, 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 hermoso el mar. Aunque el pueblo, por supuesto, pues es más bonito. O sea, Yulita, porque ya está así como Cookies Night, ¿no? Entonces eso es si lo haces por carro. Si lo haces por avión, entonces llegas a Puerto Vallarta, rentas un carro o hay camiones que por muy, muy económico te llevan. Camiones, este... Pues camiones. No sé si, no sé si camiones locales, pero sí hay de... Pues transporte. Ah, de que no, no, no me embaracé en Guayabitos porque iba sola, pues sí, ¿verdad? Aunque habría podido ser mucho más fácil, ¿no? La espera en el cruce peatonal. Otá y once puertas abiertas, treinta automóviles en carriles normales, doscientos ready lane, treinta centí, mínima la espera en el cruce peatonal. Veintitrés centígrados al momento, la temperatura en nuestra gran región, Tijuana. Continuamos con más. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. ¿De qué parte de California, Mauricio? Entonces, ¿qué? Mira, me dice Fer, ándele pues, vámonos señorita. No, 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 así no funciona. Cuando no estás junto, primero sí tienes que dar el anillo y luego te la llevas, ¿no? O cómo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Anillo, viaje, a dónde sí, a dónde no? Ja, 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 ja. ¿Qué rarda Solís nos dice? Pues a mí me gustaría las dos cosas. Ja, ja, ja. Muy golosa yo, ¿verdad? Pues mira, no sé si sea golosa, o sea que luego habemos niñas o consentidas o gente con suerte, ¿no? A lo mejor lo que sería mal plan es que si no se dan las dos, no seas feliz, ¿no? O sea, claro que yo creo que todo el mundo quisiera las dos cosas, pero hay momentos en los que hay que elegir, hay momentos en los que hay que decidir y hay otros momentos en los que hay que aceptar. Entonces, a lo mejor esa sería la diferencia. Si tienes una pareja que te pueda dar los dos, pues qué padre, pero y si no, también el hecho de aprender a disfrutar cualquiera que sea la elección que se haga, eso es muy importante. Y recordando lo que dijo Fer, ¿no? Pues siempre habrá la posibilidad de poder adquirir algo material, lo que probablemente sea distinto, aunque también siempre hay la posibilidad de irse de viaje, es el... como las circunstancias o el entorno, ¿no? Fíjate que... Prefiere el viaje, es muy rico salir en viaje de pareja, dice Aura. Por otro lado, quienes se acostumbran a viajar por trabajo, valoran mucho más los viajes de ocio con sus seres queridos. Esto también decíamos que ayuda a mejorar la comunicación con nuestro compañero sentimental y tratar de hablar y reconectar con nuevas experiencias. A ver, tenemos cinco minutos para resolver esto. ¿Quién decide el destino del viaje? Los hombres o las mujeres. Rápidamente, escríbanme a mi WhatsApp o escríbanme a mi Facebook. ¿Quién se lleva la decisión de el lugar? ¿Hombres o mujeres? Neta, cuando has viajado con tu pareja, ¿quién ha decidido? ¿Hombre o mujer? Rápido, nada más contéstenme, hombre o mujer, para poder leerlos. Prefiero el viaje. Dice Venus. A ver, tengo este comentario por acá a leer. El mes pasado fui al desierto de Borrego Springs y quisimos hacerlo bajo las estrellas. Pero el aullido de la jauría de coyotes no nos dejó. ¿Por qué? ¿Se le hizo chiquito al señor? ¿Le dio miedito? Oye, yo creo que sé estar padre, pero cuando sabes que estás lo suficientemente a salvo, ¿no? Digo, en una de esas que se escapa un coyotito y ahí va y té, ¿no? A ver, Rebeca Solís nos dice mujer. Venus nos dice mujer. Gloria nos dice los hombres. Libradito nos dicen los dos. ¿Quién escoge el destino del viaje? Los hombres, las mujeres. Los hombres o las mujeres. Van ganando las mujeres. Van ganando las mujeres. Quiero saber, en tu experiencia, en tus viajes de pareja, ¿quién ha decidido el destino? ¿Él o ella? Voy a dejar esto para el final. Fíjate que entre las cosas que se aprenden al viajar el pareja es a conocerse mejor. Ya que pasas más tiempo con él o con ella a compartir, porque no solamente compartes tu día, compartes la habitación si es que ya no o habitan, ¿no? Si son novios o apenas están conociendo. Y al compartir la habitación la mayor parte del tiempo, muy probablemente los gastos, los alimentos, el baño. Entonces vas pudiendo ver cómo es que la otra persona puede ser. Ahora, también seamos realistas, ¿eh? Muchas veces los seres humanos luego nos encanta poner nuestro mejor rostro. Total, son tres días, ¿no? Cuatro. Porque la mayoría de las veces empezamos haciendo esto, ¿no? Un viaje de fin de semana, no necesariamente de toda una semana o de 15 días o de un mes. Pero por supuesto que también te va mostrando qué tanto egoísmo hay en la otra persona. Por supuesto que hay que aprender a cuidarse entre los dos, porque al estar solos en una ciudad que no se conoce, es común que el sentido de protección aflore dentro de ustedes. Y también lo contrario, que te puedas dar cuenta si es que la otra persona como que no intenta cuidarte, ¿no? Aprender a ser más comprensivos. Por ejemplo, si antes uno de nosotros prefería dormir más, durante el viaje ambos deben levantarse temprano o aprovechar el día. Si uno se inclina hacia el clima cálido, deberán alternar los destinos para que ambos disfruten tanto el frío como el calor. Híjole, eso es lo complicado. Pero neta, no. Y ahí te va. Cuando te consigues, por ejemplo, una hermosa y maravillosa mujer como yo, pero que no funcione en las mañanas. No, o sea, es que a mí, déjame hasta las 3 de la mañana todos los días y estoy en perfecto estado. La mente brillante. Ponme a las 6 de la mañana. No, por Dios. O sea, de verdad es que una neurona le pide permiso a la otra, que se apoye en la tercera. Era, no, 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 no. La vida se me complica a esas horas. Sin embargo, hay muchas personas que a lo mejor por su trabajo están acostumbrados a entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Y a las 10 de la noche así como, ya, por Dios. No, quiero descansar. Claro que estas son cosas que se van viendo y desarrollando durante este tipo de primeras convivencias. También trabajar en equipo. Ante cualquier circunstancia, habrá que tomar entre los dos las mejores decisiones para que siga el viaje. Imagínate que pierden el equipaje, el dinero. Hay que buscar la solución y, pues, bueno, para eso también dos cabezas piensan mejor. En eso hay que saber apoyarnos porque, bueno, si uno se encuentra cansado, enfermo. Ay, ya sé, súper común que te enfermes en el viaje de así de lo mínimo diarrea, ¿no? Pero otro tipo de cosas y entonces entre que si arruinas el viaje o el otro te apoya o encontramos una solución. Entonces, se verá mucho qué tan pacientes podemos llegar a ser, qué tanto es que valoramos el tiempo juntos, la convivencia. Y por qué no también decir. A veces dices tú, qué bueno que todavía no me caso. O con esta o con este definitivamente es que no. Va a estar complicada la situación. Nos dice Casi Estrada, el hombre. Y nos dice Gerarda, bueno, lo que pasa es que soy soltera, así que se vale soñar. No, mi amor, no nada más de soñar. Chambele, échale ganas para que consigan los dos. Claro que sí es posible conseguir eso que tú sueñas. Jaime nos dice que el hombre, o sea, que según mis estadísticas, nos quedamos en empate. Entre los hombres y las mujeres, pero ¿qué creen? Déjenme les digo, déjenme les digo que los estudios concluyen que las mujeres son las que deciden el destino. Las mujeres son las que deciden el destino y si vamos a hablar de qué parte del mundo, ellas prefieren Europa. Claro, romántico. Y ellos prefieren Asia. Una vez más confirmo que algo de mí es medio vato, porque yo preferiría Asia que Europa. A menos de que sea porque ya lo conozco. Bueno, me dicen acá que felicidades por ser tan trasnochadora, ¿no? Si vieras que las nutriólogas que vienen el lunes, todos los lunes me regañan de que ya me duerma temprano, pero mi cabeza funciona mejor de noche. Y mi cabeza y este programa funciona mejor cuando ustedes participan con nosotros. Por eso, muchas gracias por estar en Facebook, ahora en YouTube Live, en mi WhatsApp, en las llamadas telefónicas. Y entonces vamos a dar los boletos a Marta Elena Gutiérrez. Es la ganadora de los boletos del día de hoy. Pero no te preocupes que todavía tenemos mañana pasado y lo que le sigue. Señor Walter, bienvenido. Bueno, muchas gracias también para Jorge que nos estuvo acompañando. Muchas gracias a Jorge que estuvo aquí atento y echándole ganas todos los días. Seguro es que en algún otro momento volveremos a coincidir. Él es parte del equipo de RCN. Gracias a Leslie, pero sobre todo, gracias a ti. Hasta mañana. ¡Ay, no se te olvide! Mañana a las 6.30 nos vemos en Facebook Live. Ahora sí, hasta mañana. ¡Ay, creo que era la última! ¡Ya está! ¡Bye! ¡Gracias! Ponle una manita arriba si te gustó. ¡Bye, Facebook! ¡Gracias, Gustavo! ¡Bye!